Porque es que se sufre mucho, se sufre demasiado, la verdad. Escuchar noticias de Venezuela para mí es... Y últimamente son todas malas. No sé si. Y es terrible, es terrible, es terrible, es un sufrimiento y... Y yo tuve que dejar de ver el único canal que no llega. Lo tuve que dejar de ver, porque no dormía de noche, nervioso todo el día, llorando. Sí, a todos nos pasa lo mismo. Es muy difícil, es muy difícil. Porque lo recuerdo que tú tienes un maravilloso de ese país. Y es tan generoso, ¿verdad? Venezuela es tan generosa. Y mal, están dando palo y palo y palo y palo y fíjate, ahí está, todavía, aguantando. Yo, 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 ¿qué te dice tu corazón como, como venezolano de Venezuela? ¿Tú crees que, tú crees que cuando tú llegues a tu gira, porque espero que pases por Venezuela? No, no, yo, yo estoy anhelando, imagínate, estoy deseando, pero... Ir a cantar a Venezuela, con la situación como está en este país, es que a mí no me sale, yo no tengo estómago para eso. Es más, no me va a salir algo. ¿Para qué? Lo que pasa es que es fuerte que Franco esté por todo el mundo y no pise el país. No, lo sé, lo sé, yo lo sé. Pero yo quiero ir a Venezuela, el día que yo vaya a Venezuela, quiero hacer un concierto gratis para todo el mundo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y quiero ver la gente contenta.